¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Te parece? ¡Soy una gran coleccionista! ¡Ay, no! ¿Verdad? ¿Shosuke Ishiwatari? Estoy muy feliz de formar parte de esta familia, linda Mei. Parece que estás muy asustada. ¿Te ocurrió algo traumático? Ahora entiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se acabó. ¡Me lo pasé arreglando la hoja! ¡Y al final no pude contestar nada del examen! Mejor hubiera seguido contestando en lugar de tratar de arreglar ese error. Oye, Yashin. ¡Recoge los exámenes! Oye, Yashin ¿qué tienes? Rory. Rory. ¡Al fin! ¡¡Bienvenida a mi residencia, profesora! Servicios de paquetería, Miku ¡Oh, ya estoy esperando visitas! ¡Adiósito! Ahora voy a ir con la abuelita Espero que por lo menos le den pastel de chocolate ¡Ay, solo era el servicio de entregas! ¡Ay! ¿Creen que ella vendrá aquí adentro? Mi señor Lierre, ¿qué quiere pedir? Veamos, yo quiero... ¡Ay! ¡No puede ser! Los cebollines se clavan en Miku ¡Y Patra enciende luces en su hoguera! Sí, que les gustó ¡Ese niño tiene la figura de Patra! ¡Mukuri, mukuri, 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 mukuri! ¡Lleve delicioso, Flan! ¿Me da una, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy enceite arruiné! ¡Oh温! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me engañaste! ¡Qué agradable, ¿no lo crees?! ¡Mucho! ¡El agua está rica! Ah, hola, chicas. ¡Buen día! ¡Pero si es Yorinen! ¡Y mi Dusa! ¡Salas como metisas, Yorinen! ¡Siento latir mi corazón! ¿Estás segura que eso está bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Niku, Niku, es trujante! ¡Oye, lo estás haciendo muy bien! ¡No, tú lo haces mejor! ¡Ay, qué sorpresa eres tú! Oye, Hashin, ¿quieres cantar? ¡Yashin, Yashin! ¡Niku, Niku! ¡Yashin, Yashin! ¡Yashin, Yashin! ¡Yashin, Yashin! ¡Ay, Shin! ¡Cos itates! ¡Pero es lo que hagan, el escuro! ¡Suscríbete! ¡Y ajan! ¡Por favor, HifalicOhori! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, lo hagan! ¡No, no, 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 no! e y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!